En 2020, cinco tours de café pactaron una alianza para apoyar proyectos comunales en Monteverde, donando un dólar por cada visitante. Decidimos que no solamente el dólar por cada turista que participa en nuestro tour sería entregado al Fondo Comunitario, sino que también tomamos la decisión de que hasta un 10% de esos fondos fueran destinados para proyectos de sostenibilidad que presente la Cámara de Turismo. La Cámara de Turismo de Monteverde es una organización sin fines de lucro que integra, trabaja y responde por todas las empresas turísticas del destino. Queremos agradecerle enormemente de parte de la Cámara a todos los empresarios que participaron en esta alianza de tours de café, porque gracias a ellos vamos a poder tener el suficiente presupuesto para seguir invirtiendo en este destino a nivel principalmente de mercadeo. Esa es nuestra intención con esta donación que nos están dando. Creemos que la Cámara de Turismo es el ente que debe seguir aglutinando, ayudando a crear visión y sobre todo a promover los proyectos de sostenibilidad que le sigan dando una identidad a Monteverde como un destino turístico sostenible.